Un pequeño árbol crece en el centro de Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, asociado a talas y espinillos en el este bonaerense. Se trata del molle, conocido también con los nombres de molle rastrero, molle de curtir, trementina e incienso. Es un árbol de hojas perennes y de pequeño porte, alcanza entre los 2 a 5 metros de altura, excepcionalmente hasta los 8 metros. Su copa es globosa y de unos 3 metros de diámetro, muy ramificada desde la base del tronco, que es tortuoso y de color pardo grisácea. Las ramas terminales finalizan en una espina. A menudo se observan en las ramas unas agallas producidas por insectos y que se denominan matecitos. Las hojas son alternas o agrupadas en ramitas breves, de forma espatulada y borde entero. Miden entre 2,5 y 7 centímetros de largo, por 0,5 a 1,5 centímetros de ancho. Las flores son amarillentas, dispuestas en fascículos axilares, compuestos de muchas flores pequeñas, de hasta 5 milímetros. El fruto es una adrupa globosa, de color lila brillante y de unos 6 centímetros de diámetro. Florece entre los meses de septiembre y noviembre. Fructifica de noviembre a marzo. Usualmente crece a orillas de caminos, al borde de alambrados y debajo de líneas eléctricas, producto de la dispersión de sus semillas por las aves. Se cultiva en algunos lugares como ornamental. Es de crecimiento rápido y es resistente a las condiciones ambientales. Contienen taninos, flavonoides y saponinas. Los tallos son resinosos. La infusión de las hojas es expectorante y purgante. Cumple un destacado rol ecológico en los ecosistemas nativos, ya que es refugio y fuente de alimento para la fauna autóctona. Muchas aves eligen sus ramas para allí establecer sus nidos. Esta especie no sufre demasiadas amenazas por el momento y su estatus de conservación es de preocupación menor. Cumple un destacado rol ecológico en los ecosistemas de 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 los ecosistemas.